A sus 81 años, Pepe Marina ha visto la evolución de la ciudad que le vio nacer. En su memoria quedan, por tanto, imágenes de Salgeciras de antaño, que ahora comparte con las que sigue descubriendo cada día y que ha querido plasmar en sus lienzos. Este artista plástico que ha dedicado toda su vida a la pintura muestra ahora sus cuadros en una exposición que se cuelga hasta el 5 de septiembre en la Sala de Cajasur. El alcalde le ha acompañado hoy en la inauguración en la que ha estado acompañado, de amigos y familiares, testigos de una carrera artística en la que ha pintado de todo, desde carteles de películas del cine magallanes hasta las portadas de las casetas de la feria. Ya llevo muchos años niña de la pintura, empecé con 12 años a pintar ya. Por lo tanto, para mí es un orgullo lo dejo. Un reconocimiento a su trayectoria que recopila 45 obras de todo tipo pero que en definitiva dan vida a lugares emblemáticos de las Algeciras de ayer y hoy y a sus gentes. Cuadros de todos los temas, bodegones, paisajes, retratos, cosas antiguas de nuestro pueblo que algunos lo quieren recordar. He visto un cuadro grande que se llama Personajes de mi pueblo en el cual hay muchas personas conocidas. Sus cuadros ya triunfaron en 1995 con una anterior muestra. Hoy, 20 años después, repiten su ciudad natal con mucho por ofrecer aún. Bueno, pues a ver si nos vemos dentro de 20 años otra vez. Sonido de la Guardia Independiente.